Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén sanos, bien en casa, descansando y evitando que esta enfermedad se propague más. Yo en California también trato de hacer lo mismo, pero solamente ahora quiero mostrarles cómo este país, que supuestamente es el país más poderoso del mundo, está viviendo esta pandemia. Hoy es viernes, no hay 25 de la mañana, estoy en la autopista, en el freeway, como lo llaman aquí. A esta hora el freeway tendría que estar lleno de tráfico, pero como ven, no hay muchos carros, está casi vacío, es porque algunas personas están trabajando desde casa y muchos que ya no tienen empleo, porque como restaurantes y tiendas y gimnasios han cerrado y la gente no tiene trabajo ahora. Como pueden ver, el freeway está casi vacío. Vine al supermercado a hacer compras y traje mi mascarilla y traje unos guantes. Antes de ponérmelos, me pasé las manos con alcohol y ahora sí puedo ya colocarme la mascarilla. Como ya ven, estoy protegido. Vine al lugar, al aisle de limpieza y está un poquito más turquido. Hay cosas más, pero todavía no encuentro ya sanizante para las manos y lo que es cloro no hay. Sigue sin haber papel higiénico, ni toallas de mano. Está todo vacío, peor que antes. Después de las compras, decidí manejar un poquito para ver qué tan vacías están las calles. Ese es mi gimnasio y ha estado cerrado ya por tres semanas. No sé cuándo lo vuelvan a abrir. En realidad, hay mucha gente caminando, porque no es una cuarentena que sea obligatoria. El centro de Long Beach y todos los restaurantes y comercios están cerrados. Aunque hay poca gente caminando, todo está cerrado, todo está cerrado. Para ser un sábado, debería haber mucha mucha gente. El centro de convenciones está allá. Esta es la ciudad de Long Beach, que pertenece al condado de Los Ángeles. Este es un pequeño mall que está cerrado. No hay nadie. El centro de convenciones está aquí. Más allá de los páginas delлект. our Gracias por ver el video Long Beach está situado en las costas de California A unos 32 kilómetros afuera de los suburbios de Los Ángeles Tiene una población de casi medio millón de personas Y hasta el momento tiene 213 casos de COVID-19 Y hasta el momento tiene una población de COVID-19 Y hasta el momento tiene una población de COVID-19 Y hasta el momento tiene una población de COVID-19 Hoy es domingo 5 y salí a correr porque siempre el ejercicio es bueno Aunque no estamos en una cuarentena oficial Lo recomendado es quedarse en casa Pero también salir a caminar y correr es bueno Long Beach tiene uno de los puertos más importantes de Norteamérica Y los buques, barcos de carga y también cruceros Están varados aquí porque obviamente no pueden desembarcar O no pueden partir también La playa está cerrada y es de camino para correr Y para la bicicleta también está cerrada Pero veo a gente que lo está utilizando En todas partes hay gente que no entiende Bueno amigos ya llegué a casa Me hubiera gustado hacer un video más bonito sobre esta ciudad Pero ya para la próxima será Ahora voy a desinfectar todo lo que lleve conmigo El reloj, las llaves, el teléfono también Y espero que se cuiden y estén siempre tranquilos Y lávense las manos y usen su mascarilla Y no sean como yo Adiós